Hola a todos, espero que estén muy bien. A todos nos ha pasado que hemos vivido situaciones complicadas con alguna persona o, no sé, momentos en los que sentimos mucho miedo, dolor, frustración, tristeza, bueno, mil cosas. Y tenemos dos opciones. Una, quedarnos como con esos sentimientos ahí guardados y más o menos pudriéndose dentro de nosotros. O la otra, sacarlos y pasar la página y seguir adelante. Espero que el cuento de hoy nos ayude a pasar la página y seguir con nuestra vida, deshacernos de todas esas cosas que en su momento nos hicieron daño y nada, dejar que todo eso salga de nuestro interior y solo mantener dentro nuestro el amor, la luz, como esas fuerzas increíbles que hacen que nuestra vida, la de los que están alrededor y la del mundo sea mucho mejor. Ni tú ni yo somos los mismos. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Entre sus primos se encontraba el perverso Desvadatta. Siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Desvadatta a su paso le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Desvadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible sin perder la sonrisa de sus labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Desvadatta preguntó, ¿No estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió, ¿Por qué? Y el Buda dijo, Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, Ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!